El presidente de las Abejas de Guanajuato, Alejandro Marcoquio, vio a conocer los pormenores del equipo para la temporada 2014-2015, que representará su sexta participación consecutiva en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Aunque Marcoquio reconoció que en algún momento estuvo en riesgo la continuidad de la franquicia, las Abejas de Guanajuato buscarán ubicarse de nueva cuenta entre los primeros equipos de la Liga. Vamos a seguir jugando de los mismos horarios y días que regularmente lo veníamos haciendo. El esquema de la temporada es igual a la temporada pasada, igual a la temporada antepasada. Es jueves y viernes, perdón, jueves y sábado cada 15 días. Los horarios van a ser a las 8 de la noche, 8 y cuarto, como se venía haciendo. El torneo para las Abejas dará inicio el jueves 25 de septiembre, cuando se reciba en la colmena al equipo que los eliminó en el último torneo, Fuerza Regia. Para el sábado 27 de septiembre vendrá el conjunto de los jefes de Fuerza Lagunera de Torreón, la escuadra que será dirigida por el ex-coach de las Abejas, Daniel Jaule, por lo que se dará un reencuentro inmediato. La temporada regular constará de 14 equipos y tendrá una duración de cinco meses, del 25 de septiembre al 21 de febrero de 2015. Inmediatamente darán inicio los play-offs para definir al campeón, que se disputarán del 26 de febrero al 3 de abril. La estructura del certamen será similar a los años anteriores, con enfrentamientos a tres vueltas y cuatro choques ante el equipo pareja, que en este caso será titánicos. Alejandro Marcocchio informó que el nuevo coach será el cubano Armando Acosta, de 53 años, quien tiene experiencia en las selecciones nacionales varonil y femenil de su país y dirigió a las Rieleras de Aguascalientes en la LNVP femenil. Continúa el ya famoso Johnny Villegas como asistente del entrenador en jefe. Kelly Díaz-Nápoles seguirá en la parte de preparación física. Estamos ahorita buscando a alguien que nos ayude en la parte terapéutica médica del equipo para estar con ellos y trabajar de la mano con Kelly para que tengamos al equipo en las mejores condiciones posibles. La principal intención es mantener el roster de la temporada pasada. La base de mexicanos se mantendrá. Víctor Huelna, Steve Monreal, James Sandoval, Román Andrade, Alexis Cervantes y el capitalino Bogar Castillo seguirán con el equipo. También están casi arreglados los extranjeros Estefan Pettigrew y Néstor Colmenares. Se busca atraer a un jugador extranjero que presumiblemente sería un jugador compasado con la camiseta de abejas, además de que se traería a un jugador naturalizado en la posición de posto. En otro tenor, después de tres años de mantener el mismo costo de las entradas para los partidos como local, el boletaje tendrá un aumento para este año. La entrada general tendrá un costo de 60 pesos, mientras que en la zona VIP será de 140. Aunque todavía no están confirmados partidos de pretemporada, a mediados de septiembre se realizaría un torneo en Guanajuato entre las abejas, los titánicos de León y los halcones de Jalapa, y en caso de que confirme su participación las panteras de Aguascalientes, también habría juegos en suelo hidrocálido. Por último, se planea hacer un evento de presentación del equipo en fechas cercanas al inicio de la liga, que se podrá realizar en el teatro principal. Con información de Deporte Digital.